La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño, Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos presentarte al Señor en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Y hay unas ideas muy prácticas que podemos reflexionar en este día. Primero, el nombre de la celebración, presentación del Señor, es decir, presentan a Jesús ante el templo, ante la comunidad religiosa judía. Eso hace José y María. Y es que el modelo de vida de José y de la Virgen María, son ese modelo que nos permite también conocer al Señor. Jesús quiere presentarse ante nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carne, como dirá hoy también la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, en nuestra sangre mortal, para salvarnos. Simeón, Ana, estaban en el templo predicando y esperando al Señor. ¿Tú dónde estás esperando al Señor? ¿A ti ya te presentaron al Señor? El Señor sería un bonito momento para recordar en qué aspectos de nuestra vida nos han presentado al Señor. ¿Cuándo conocimos al Señor verdaderamente? Porque Jesús no es una idea, no es un concepto, no es algo que me aprendo de memoria, ni siquiera porque me sepa citas bíblicas. Jesús es una persona, una persona que ha dado la vida por ti, que quiere conocerte y quiere que le conozcas, que quiere una relación íntima contigo, una historia. Hoy es importante preguntarnos si tú realmente ya conociste al Señor. Porque decir que soy católico y que tengo fe, solo porque cumplo con algunas tradiciones, eso no es conocer al Señor. Conocerlo es realmente ser amigo suyo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.